Amalia, ¿Cómo estás? Muy buenos días. No sabes la cantidad de mensajes que tenemos en las redes. El día de hoy, un día importante por nuestra democracia, treinta y cinco años de nuestra democracia. El partido de fútbol lo jugamos el día de hoy en San Francisco, todos por nuestra democracia, Amalia. Hola, ¿Cómo estás? Hola, Roxana, qué gusto saludarlos a todos ustedes, un abrazo cariñoso a a todos los que siguen Cabildeo, a todo el equipo que eh lo mantiene tan vigoroso eh estoy muy muy feliz de poder contactarme con ustedes después de diez, once días eh que es el transcurso, el accidente que sufrí, que me tiene pues eh eh todavía muy dolorida y en un proceso en el que tengo que volver a aprender a caminar que será largo y que pues lo hago con 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 mucha disciplina, con mucho esfuerzo para poder volver lo antes posible a Cabildeo. Todos los gestos de cariño son un vigoroso abrazo que recibo, un ímpetu para seguir adelante, y bueno, son cosas que pasan en la vida y que uno tiene que después de caerse levantarse. Amalia, hoy un día muy importante para todos los bolivianos en el transcurso de eh la mañana hasta este momento, Cabildeo fue mostrando imágenes de lo que ha significado la democracia, de lo que ha significado la constitución política del estado aprobada el dos mil nueve, de lo que han significado también las declaraciones del presidente Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García Linera, en torno a una reelección indefinida. Un día muy significativo porque ya no solo son treinta y cinco años de democracia, muchos señalaban que nos llevan al abismo, a un abismo peligroso porque la democracia la podemos perder. Esta noche, ¿qué noche? Es una noche de combate, es una noche en el que el ciudadano, la bronca individual del ciudadano, se convierte en un hecho político protagonizado por el pueblo. Esta noche sobre los mismos adoquines con los que hicieron, con los que se hicieron las barricadas para reconquistar la democracia, sobre esos mismos adoquines, seguiremos peleando por defender nuestro voto, por defender la democracia. Lo más destacado de esta jornada, me parece, es la central obrera boliviana. Qué alegría que se hubiera realineado otra vez con el pueblo. Echemos a los masistas de la COP, hagamos que otra vez la COP se ponga a la cabeza de nuestras luchas, porque la central obrera boliviana nació junto con el voto universal, nació en la lucha a sangre y fuego por la democracia que fue la revolución del 52. A sangre y fuego, así fue la conquista del voto universal. No es cualquier conquista, no es cualquier lucha la que estamos dando. Es un legado recibido por nuestros abuelos que tenemos que defender también a sangre y fuego. Y esperemos que la COP se ponga a la cabeza de esta dura lucha, dura lucha. El voto universal, sabemos, es la base, es el cimiento de la democracia. El día que nos arrebaten el voto, desconozcan la voluntad popular, se acabó la democracia. Se acabó el andamiaje de una sociedad que tiene que estar basada en el voto popular, en la decisión del pueblo de algo tan importante como es el poder. Han usado muchos argumentos. Estoy analizando, escuchando los argumentos esgrimidos para que nos roben el voto. Y entre ellos, el más interesante, porque es el más, podríamos decir, canallesco, es este que dice, es que nosotros somos de izquierda y los que defienden la democracia del voto son de derecha. ¿Qué tal es hermosa? Y entonces se ponen la camiseta del Che Guevara, se ponen la boina del Che Guevara, homenajes de todos los tamaños y colores al Che Guevara, pero no invitan a la única que luchó en la guerrilla del Che Guevara, sobreviviente de esa guerrilla que es nuestra compañera Loyola Guzmán. Están todos los que no tienen nada que ver con la guerrilla del Che Guevara, pero usan su boina para reprimir a Chacachi, o usan la boina del Che Guevara, se la colocan bien bonita para esa tragedia que fue Chaparina, y la dolorosa represión a los discapacitados, todo con la boina del Che Guevara. No solo han robado, no le digo, no roban caínco, ¿no? No roban los bancos privados, roban el fondo indígena, pero además del fondo indígena roban la libertad de los que luchan por sus derechos, como es el pueblo de Chacachi. Más de 30 detenidos entre pobladores y dirigentes de Chacachi, pero además no solo roban la libertad, roban la vida, roban la vida. 84 personas han sido asesinadas bajo este régimen. 84 personas, que usted dé la lista, que si usted analiza los nombres, el 95% de los asesinados en este régimen son indígenas, son campesinos, son cooperativistas, son fabriles. 84 enterrados bajo la impunidad. Pero, claro, además de robar el fondo indígena, de robar con la boina del Che Guevara las comisiones, los contratos antipatria, de entregar la patria a chinos, a iraníes, a cubanos, etcétera, 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 pues ahora nos quieren robar el voto, nos quieren robar la democracia, son unos impostores. Lo único cierto que ha dicho García Linera en estos 10 años, es que si algunos cachafaces pretenden cambiar la constitución, violar la constitución, van a ir a la cárcel. Y eso es cierto. Y eso es cierto. Estos cachafaces van a ir a la cárcel porque están queriendo violar la constitución. Y le comento otra frase del Che Guevara, que dijo, si hay un sentimiento más grande al amor por la libertad, es el odio a los que nos quieren arrebatar la libertad. Y eso también es cierto. Libertad para los compañeros de Achacachi, libertad para Damián Condori, libertad para Carmelo Lenz y tantos y tantos otros. Gloria al Che Guevara, que nunca robó nada. Viva Bolivia libre, democrática. Viva el pueblo de Bolivia. Y sobre todo viva la paz, porque ha sido, es y será la tumba de los tiranos. Amalia. Tumba de tiranos. Así ha sido la paz, pero también San Francisco. Hoy, muy temprano, mostrábamos las imágenes y lo tenemos en el periódico digital en portada, cómo estuvo hace 35 años nuestra plaza San Francisco. No te quedes en tu casa, ven a tu plaza. Es el eslogan, si quieren así interpretar, del día de hoy. Amalia. Roxana, será un momento histórico emocionante, que no va a ser transmitido por televisión, y que por lo tanto uno tiene que irlo a vivir en vivo y en directo. Y esperemos que las laderas se vuelquen a la plaza de San Francisco, el norte y el sur, y que la paz dé la pauta política a todo el país, porque va a ser una batalla desigual, pero no tengo duda, no tengo duda de que no nos van a arrebatar ni el voto ni la democracia. Y lo más significativo, al igual que fue el 21F, el aniversario del 21F, a mí me emociona ver todas las expresiones, todos los carteles, los afiches que aparecen en las redes digitales, de todos los rincones del país. Hoy el país se moviliza, no es solo la paz. Y esto va a ser grandioso, Roxana, grandioso. Y yo espero desde mi silla de inválida poder ser parte de esto, también en vivo y en directo, a través de la transmisión de Cabildeo. Te agradezco muchísimo, Roxana, te mando un abrazo a todo el mundo, a todos los compañeros, y la cita es esta noche. La cita es esta noche, claro que sí, Amalia, estarás mediante nuestras redes con todo el equipo de Cabildeo en este día tan importante, 10 de octubre, nuestra cita es con la democracia y en la plaza San Francisco.